El mensaje que quieren enviar los demócratas durante esta convención nacional republicana es bien claro. Su plataforma está en el polo opuesto de las ideas ultraconservadoras que plantean sus rivales. Durante todo el día de ayer, Milwaukee se vio inundada de caravanas de camiones con vallas comerciales en las que podían leerse ataques contra el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, y otros dirigidos a su agenda de gobierno identificada tanto por rivales como por aliados como el famoso Proyecto 2025. Todo su plan está descrito en el Proyecto 2025, apuntaba en conferencia de prensa Benjamin McDonnell Wickler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin. J.D. Vance dijo que está lleno de buenas intenciones. Destacó en forma de burla apuntándole al ahora candidato a la vicepresidencia por el partido republicano. Según los mensajes demócratas visibles en las pantallas de los camiones, y en espectaculares colocados en autopistas del área, no se trata más que de un manojo de ideas retrógradas, como la prohibición del aborto, del casamiento gay, la negación de derechos a inmigrantes y de acceso a servicios vitales como el Medicare. Aunque hay uno sobre el que los rivales de Trump quieren hacer hincapié el día de hoy. Evidentemente el tema de los derechos reproductivos de la mujer y la posición antiaborto del Partido Republicano es algo que preocupa sobre todo a las mujeres demócratas. Hemos oído ya del Proyecto 2025, hay muchísima gente con miedo. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a las mujeres de cara a las elecciones de noviembre 5? Cada mujer en este país necesita entender que los republicanos, el partido republicano, ya es un partido extremista. Quieren quitarnos nuestros derechos. Y hemos visto bajo la administración de Donald Trump, que él aprobó nominaciones para la Corte Suprema de jueces que querían quitarnos esos derechos y tuvieron éxito. Y el presidente Biden celebró la decisión de la Corte Suprema que nos quitó esos derechos, pero no quieren parar ahí. Lógicamente acciones como las que ha visto se van a repetir de aquí al próximo jueves cuando cierre esta Convención Nacional Republicana con el discurso del candidato a presidente Donald Trump. Para mañana, los demócratas tienen planeada otra conferencia de prensa. Nosotros estaremos informándole sobre cualquier novedad al respecto a través de nuestras ediciones informativas y todas nuestras plataformas digitales. Por el momento, desde Milwaukee, Wisconsin, les informó Mariano Giems. Gracias. 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 Gracias.